Da. Reenviaste la invitación. Sí, sí, ya. Esto es continuidad de negocio, ¿no? Entonces, es una lección de continuidad de negocio. Propia, en carne propia. ¿Y en qué momento? Y en qué momento, sí, total. Bueno, vamos a, ya estamos en vivo, Juan. Muy bien. Ya estamos en vivo. Buenas noches, buenas tardes. Qué pena con ustedes. Les presentamos nuestras más sinceras excusas por este inconveniente de última hora. Estábamos en una, estamos haciendo un simulacro del evento y cuando terminamos de hacer el simulacro del evento se cruzó junto con la programación y tuvimos ahí un delay que nos tumbó el enlace. Pero aquí estamos con ustedes. Presentamos nuestras más sinceras excusas por esta situación. Ya llevamos un rato de tiempo, entonces no perdamos tiempo con esta situación. Y yo le voy a dar paso a Juan Alberto Negrete, desde México, quien nos acompaña para la presentación de continuidad de negocio en tiempos de COVID-19. Ya tendremos tiempo de conversar ahora más tarde, pero démosle paso a tu presentación. Juan, Juan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que están conectados. Igual, reitero un poco lo que comentaba Carlos. Una disculpa por todos los problemas que tuvimos, pero vamos a tratar de ponernos al corriente explicando la información que tenemos para todos. Y la logística sería platicarles un poco del tema de la continuidad de negocio y daremos un tiempo al final para que si tienen algún tema de preguntas o dudas y poderlas aclarar. Simplemente, si me permito, voy a presentar las diapositivas, a compartir la presentación para que vayamos revisándola puntualmente. ¿Me ayudan, por favor, si me informas si ya la ven, la presentación? Ya te estamos mandando al live. Ya estás en el live, Juan. Estás al aire. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar conectados al día de hoy. El objetivo, vamos a verificar y a platicarles un poco de este tema de continuidad de negocio. Existiendo la invitación para que si tienen alguna duda o pregunta lo vayamos revisando un poco más adelante. En el transcurso de la plática daremos un tiempo para poder responder toda la serie de preguntas y dos que tengan. Gracias, Carlos, por la invitación. A todos un saludo desde México y espero que todos se encuentren bien en sus casas y con sus familias. Bueno, platicando un poco lo que el objetivo de la diapositiva es platicarles un poco sobre la continuidad de negocios en temas de COVID-19. Como todos sabemos, el tema de coronavirus y la pandemia como tal, como se ha estado estructurando y como se ha presentado a nivel mundial, ha sido un tema muy delicado, ha sido un tema representativamente importante para todos, tanto las familias, las empresas, el gobierno. Y ha sido verdaderamente importante, cosa que a mí la persona nunca había sucedido esto y creo que a nadie en 100 años no había sucedido algo tan fuerte que hubiéramos vivido. Pero esto nos ha llevado mucho a recapacitar sobre nuevos planes y nuevas formas de cómo continuar, sobre todo a nivel empresarial. Actualmente, a nivel global y a nivel mundial, pues el tema de la pandemia llegó a afectar a muchos entornos y también implica que todas las organizaciones debamos tomar caminos diferentes y decisiones diferentes para que estén prevenidos. El tema de continuidad de negocio para algunos nos comentaron que ya tenían un avance en lo que es un plan de continuidad. Pero por otro lado, para los que no, es un buen momento para comenzar a implementar acciones que puedan evitar que los problemas que se presenten más adelante pueda ocasionar una interrupción directamente en los servicios. En particular, el tema del coronavirus, COVID-19, a nivel mundial, ha llegado a afectar muchísimo a las empresas y a todos, como lo comentaba en su momento. Primeramente, y algo muy importante, es el tema de los fallecimientos masivos. A nivel mundial, ustedes han visto en las noticias y en los estadísticos que se están generando, el número elevadísimo de fallecimientos en cada país. Entonces, en el sector habitual, en habitantes también, ha sido un poco fuerte porque ha afectado a nivel de este tipo de fallecimientos. Eso ha provocado también que los temas de salud se colapsen porque ha implicado que los países no estamos preparados en el sector salud para poder tener tanta cobertura y también poder dar cabida a todos los infectados. Y creo que ningún país lo tenía. Incluso las grandes potencias tampoco estaban preparadas y, bueno, vino a colapsar. Y obviamente, por consecuencia, también hemos visto que los sectores económicos en todos los países han sido afectados. En todos. Eso no puede haber una clasificación que a un país sí, a un país no. Lo que hemos visto en las noticias y en todos los documentales que han surgido es que ha afectado muchísimo a nivel general. Por otro lado, en particular, lo que nos vamos a referir ahora es un poco a nivel de las empresas, ¿qué ha sucedido? Una de las afectaciones fuertes que hemos visto es que a nivel empresarial, algo verdaderamente fuerte es que ha afectado mucho la disminución de ingresos. Es decir, el tema económico, que es lo que más ha afectado, es un tema muy significativo. Y obviamente, al momento de que los ingresos disminuyen en todas las empresas, esto repercute en otros efectos secundarios. Por ejemplo, las empresas tienen que hacer un paro de operaciones, detienen la producción, hacen cierres temporales. Hay empresas que han cerrado por un mes, por dos meses y hemos visto casos de empresas que han quebrado. También ha obligado mucho a algunas empresas a cambiar la actividad productiva. Si tenían un giro de negocio, ahora lo están cambiando. Y también, por consecuencia, pues tienen que hacer ajustes, ajustes en la parte de recursos humanos, en la parte de la plantilla, hacen recortes personal. O bien, en algunos casos que es un poco mejor, disminuyen los ingresos de los empleados al disminuir los montos de nómina y por lo tanto, pues para que puedan subsistir o puedan existir un poco más de tiempo. Y por ende, los efectos secundarios que tienen las familias. Entonces, en realidad, todo este tema de COVID ha sido un punto que ha evolucionado y ha cambiado, ha afectado a muchas organizaciones, a muchas empresas, a muchos países. Sin embargo, lo que es cierto es que ningún país, ninguna empresa estaba preparado para esto, pero hay empresas que habían elaborado planes que permitió mitigar un poco los efectos de esta contingencia. Son muy pocas las que llegaban, tuvieron esa planificación o esa prevención y por lo tanto, hoy en día no han sido tan afectados, pero un volumen grande de empresas sí lo han hecho. Yo les preguntaría lo mismo, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para una pandemia de esta naturaleza a nivel organizacional? Lo que voy a comentarles en un momento y a continuación, en realidad es algo que en las empresas siempre hacemos. No es un tema nuevo, es un tema más preventivo. Por ahí alguna vez me decían que todo lo que tiene que ver con planes de contingencia, planes de continuidad, la propia calidad de los procesos, es meramente sentido común y en realidad sí, simplemente es poner en orden internamente procesos para que podamos prevenir lo que pueda pasar a mediano, a corto o a largo plazo. Entonces, ¿estamos preparados para esto? Yo creo que no, ninguna empresa lo estaba preparado, no estaba preparada porque no dimensionamos ni siquiera los planes de continuidad locales, parciales, nacionales, internacionales. se había considerado un evento de este tipo. Podríamos haber considerado eventos como la globalización, el tipo de cambio, algún otro tipo de evento más representativo, que es lo que podría haber ocasionado afectación a la continuidad. Pero el tema de la pandemia, yo creo que ninguna empresa, ningún país lo había considerado. ¿Qué consecuencias hemos tenido directamente por este tema de la contingencia? Bueno, hay muchos. Ustedes pueden ver en las noticias, en los periódicos, en todos los medios de comunicación. Y lo que hemos identificado es que es un patrón común. Es decir, lo que hemos visto es que las consecuencias que ha traído el tema de la pandemia global, pues obviamente son la reducción de ingresos. También hemos, las empresas hemos perdido clientes porque a lo mejor nuestra capacidad no tiene tanta cobertura e implica que los clientes se pierdan. También puede ocasionar que la imagen en un tema reputacional o en un tema de competencia también se pueda ver dañada porque no hemos, no tenemos la capacidad o hay empresas que no han tenido la capacidad de poder sobresalir o continuar con el servicio. También algunas veces podemos perder credibilidad por el tipo de consecuencia. Y lo que está también muy entendido que es temas, problemas financieros, pero en mercados, en operaciones, lo que hemos comentado. A fin, lo que, todo lo que ha sucedido es, como resultado de la contingencia, ha sido problemas financieros, problemas económicos, problemas de operación, etc. Y lo que hemos hecho muchas empresas, ahí nos incluimos nosotros, es que de repente tenemos que tomar acciones y acciones que no habíamos definido, que no habíamos planificado y por lo tanto tenemos que reaccionar. Entonces, en los planes de contingencia hay dos conceptos que son muy importantes. Uno es la corrección y así como los modelos de gestión es la corrección y la acción de mitigación, que es para ver como una cosa que yo lo corregí automáticamente y muy rápido. Y la otra es, debo de planear qué fue lo que pasó para poder buscar la causa raíz y buscar un resultado un poco más efectivo. Entonces, hay diferencias cuando hacemos una corrección y cuando hacemos una acción de corrección, una acción correctiva. Hay análisis diferentes. Entonces, lo que hacemos las empresas a raíz de esta presencia de la contingencia, pues tenemos que reducir costos. Costos directos, costos indirectos, tenemos que hacer reducción, en algunos casos de plantilla, reducción de salarios, reducción de provisiones que tenemos mensualmente, que teníamos por ahí guardado y como no estamos saliendo, pues de repente tenemos que ajustar un poco los recursos para que esto no afecte a lo que es la entidad empresarial. También, algunas empresas lo que han hecho es que a raíz de este confinamiento y de todos los problemas económicos, comienzan a buscar en el mercado préstamos económicos, que son créditos financieros. Eso provoca que las empresas, pues con el paso del tiempo, se vayan endeudando más. Es decir, las consecuencias que hemos tenido a raíz de la pandemia han sido básicamente esos conceptos. Uno es que tenemos que hacer reducción de costos para poder subsistir a mediano y a largo plazo. El otro es que hay que reducir costos internos. Y el otro es buscar créditos para poder mantenernos. El problema es que si una empresa pide créditos, en realidad los créditos no son créditos que las financieras nos perdonen. Simplemente hay que estarlas pagando y pagarlas con, permanentemente con el interés que estamos adquiriendo. Entonces, lo que quiero ya, lo que quiero resumir es que los, el tema de contingencia ha afectado y nos obliga a tomar acciones. Pero algo importante, dicen por ahí que cuando se presenta una contingencia o hay un riesgo, tenemos que buscar también oportunidades. Y las oportunidades es, en este caso es, identificar qué podemos hacer y qué vamos a hacer para futuros eventos. Las pandemias, por lo que estuvimos revisando, se han presentado cada 100 años. No sabemos si una pandemia se presente el mes que viene, en dos meses, en un año, en dos años. Pero, sin embargo, nos deja ya mucho aprendizaje de que somos muy vulnerables. Todas las organizaciones somos muy vulnerables en este tipo de eventos. Porque no los tenemos planificados y tampoco tenemos la capacidad de poder resolverlo muy rápido. Por lo tanto, el aprendizaje es comenzar a implementar acciones que nos ayuden a prevenir. Y a prevenir, básicamente, algunas opciones muy relevantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ante una nueva realidad global? Esto que vamos a ver a continuación es el tema de la nueva, aquí en México le llamamos la nueva realidad. O también están llamando la nueva forma de trabajar, la nueva forma de operar. Porque en realidad está evolucionando y está cambiando mucho. Hace unos años, por ejemplo, las empresas no querían y no decidían que las personas trabajaran desde su casa. Porque un poco la percepción que tenían los patrones es que se quedaban en sus casas a dormir, a perder el tiempo, que no trabajaban. Pero hoy hemos visto que eso ha cambiado. Y este es un evento que va a marcar mucho el antes y el después. Hay empresas, por ejemplo, ayer nos platicaban de varias empresas que ya han decidido y han definido que permanentemente todos sus empleados van a trabajar en su casa. Y el día que ellos quieran ir a trabajar en la oficina, pues bueno, va a ser una opción alternativa. Ahora no va a ser obligatorio que estén en la oficina, sino va a ser obligatorio que estén trabajando desde sus casas. Entonces, ese tipo de pensamientos que antes no veíamos y no teníamos como referencia, hoy es una realidad y eso tiene que marcar mucho. Este, como otros ejemplos, son alternativas que nos pueden servir. Porque a nivel empresarial, pues sí bajamos un poco los costos de renta, por ejemplo, los costos de luz, los costos de mantenimiento. Y tal vez buscamos como esos ahorros, compensarlos con los empleados para que puedan tener un internet más seguro, una seguridad un poco más en sus casas, etc. Son eventos que se han presentado y que han cambiado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, les decía al principio, no es un tema nuevo, no es un tema que haya nacido de pronto. Ya tiene muchos años en el mercado. El caso es, esto ha venido a mover muchos esquemas y ha venido a que todas las organizaciones comiencen a identificar qué es lo que viene y cómo prevenir problemas importantes. Y aquí voy a hacer, voy a tardar un poquito porque quiero ser muy claro. Nosotros cuando, y sobre todo esto va muy dirigido para todas las empresas y las organizaciones que, o las personas principalmente, que sean responsables en cierto nivel gerencial, directivo, donde tenga responsabilidad muy fuerte a nivel de la empresa. En todas las organizaciones hay un, pues hay un dueño, hay grupo de accionistas, hay directores, hay gerentes. Son gente que son los que llevan comandando la organización y son ellos a los que, o los que tendrían que tener mucha visualización de hacia dónde vamos y qué tienen que hacer. La actividad que estas figuras deben realizar es importante que se vaya clasificando porque la asignación de actividades o la asignación de responsabilidades tiene que derramarse de un nivel directivo. El plan de continuidad tiene que estar siempre comandando a niveles de responsabilidad alta dentro de las organizaciones. Los niveles que están en una estructura organizacional, en medio o abajo, son los que tienen que ayudarnos a que esto se lleve a cabo. Pero las directrices tienen que ser muy completas. La parte de los planes de continuidad y el tema que vamos a platicar, es importante que quien lo va a hacer es un, tiene que ser un directivo. Ahora, también lo que es importante es que aquella persona directiva tiene que tener, y lo da un poco la experiencia, un poco la visualización o un poco la interacción de toda la empresa para que pueda saber dónde puede haber problemas que tiene que mitigar. Una persona responsable tiene que estar al pendiente de cómo van las finanzas de su empresa, qué puede pasar para que las finanzas se vean afectadas, se vean dañadas, y por lo tanto, es ahí donde tiene que decidir qué hacer en temas financieros para que el plan de continuidad o la continuidad del negocio se mantenga. También tiene que tener que tener la capacidad de poder identificar cómo se lleva a cabo la producción, la operación, el servicio que están proporcionando a los clientes para poder identificar qué puede suceder que la operación o la producción se interrumpa. Cuando detecta el personal directivo, los responsables, detecten cuáles son los problemas que pueden ocasionar que la producción se detenga, que tengamos problemas en la operación, debemos tomar acciones. Otro tema, por ejemplo, es el tema de la información, por ejemplo, en temas de recursos humanos. Cuando hay problemas internos por las personas, porque tal vez no tenemos capacidad, porque hay renuncias masivas, eso pone en crisis al tema de operación. Y también, por ejemplo, temas de tecnologías de información, también es importante estar vigilando esos eventos. ¿Qué puede pasar en temas de tecnología de información que puedan percutir en la continuidad del negocio? Y así como es, hay otros. A lo que quiero llegar es esto. Las personas que son responsables de implementar, diseñar, llevar a cabo los planes de mitigación, deben tener una visualización completa de la empresa. Eso no es un trabajo sencillo, es un trabajo complicado. ¿Por qué? Y también tiene que descargar mucha responsabilidad en todos los niveles que están inferiores. Porque, por ejemplo, un director de una empresa debe tener esa sensibilidad de conocer toda la organización y poder identificar en cada línea, en cada aspecto, qué puede suceder que pueda repercutir en que mi servicio, mi producción se vea dañada. Insisto, el tema de finanzas, producción, recursos humanos, etc. Alguna vez me decían, bueno, y es que yo como director, ¿cómo me puede afectar el tema de recursos humanos? No, 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 no existe una relación entre la continuidad del negocio y el tema de recursos humanos. Bueno, pues la realidad es que sí. Y les comento una anécdota. Hace unos años, una empresa que hacía traslado de personal, lo que hacía esta organización es que tenía un equipo de personas que eran choferes, que iban directamente los servicios, el cliente contrataba ese servicio para poder ir por directivos a aeropuertos, tener que ir a recogerlos para poder llevarlos a las oficinas. Eran directivos de alto nivel. Entonces, este grupo, esta empresa se dedicaba a hacer traslados. El chofer iba a la casa del directivo o iba al aeropuerto, le llevaba a la otra ahí, etc. Entonces, esta empresa, vamos a llamarle que es la empresa A o el proveedor A, esta empresa lo que en su momento sucedió es que la, tuvo una demanda. Una demanda en México hay una secretaría que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta empresa tuvo una demanda por varios de sus empleados porque tuvieron problemas porque no recibían los pagos completos, pagos quincenales. La secretaría lo que hizo fue demandar a la, bueno, los empleados fueron a demandar a la empresa. La secretaría le mandó notificaciones a esta empresa para que atendiera las demandas y las dejó pasar. Pasó un año, pasaron dos años y al segundo año, de repente llega la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, muchas entidades en México. Lo que hacen es congelar las cuentas bancarias. Y al congelar las cuentas bancarias no podían ni siquiera obtener recursos para el tema de pagar el combustible de las gasolinas. Y de repente el cliente lo que intentó fue abrirle otra cuenta bancaria para poder ayudarles a que continúe el servicio. Pero como las cuentas estaban congeladas por las secretarías de gobierno, no pudieron reaccionar. Y lo que hicieron fue, pues, bloquear las cuentas a tal manera que en menos de dos días la empresa quebró. O sea, no pudo continuar con el servicio. El cliente tuvo que asignarle los servicios a otra empresa. Desafortunadamente el cliente tenía dos empresas más y a una de ellas fue la que le dio el servicio para continuar. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una demanda de empleados y la demanda termina en una congelación de cuentas bancarias, es el problema que tenemos porque no nos permite continuar. Entonces, es una interrupción de servicio que tenemos hacia los directamente con el cliente. Entonces, a lo que quiero también resumir para esta diapositiva es los directivos deben tener la sensibilidad, la capacidad y que se va dando con la experiencia de poder identificar en todas las áreas de negocio de la empresa donde puede haber problemas y donde puede ser que debamos incluir acciones para poder disminuir los eventos o los efectos en la continuidad de negocio. No es un trabajo sencillo, es un trabajo complicado porque también implica tiempo, implica a veces inversión para poder evitar que los problemas se presenten. Pero, bueno, ese es el trabajo del directivo o del gerente, estar alternando y vigilando qué puede pasar a nivel organizacional, qué puede hacer representativo. No todo lo que pasa en una empresa afecta la continuidad de negocio. Eso es importante aclarar. Aclarar un poco más adelante. Por ejemplo, si tengo un problema en mi sistema de facturación porque quiero mandar a imprimir facturas o quiero mandarlas a mis clientes vía correo y tengo problemas, no es un tema de negocio, no me afecta al negocio. Pero, por ejemplo, si no tengo energía en una planta automotriz, pues eso sí me puede afectar. Entonces, tendría que tener una planta de energía para dar continuidad al servicio. Y entonces, aquí entramos en un tema un poco ríspido, porque cuando hacemos los planes de continuidad, pensamos que todo es problema y que todo es riesgo. Y nos llevamos días, horas, en hacer todo ese plan de mitigación, de todo. Y entonces, nos volvemos administradores de documentos que aparentemente son problemas que no lo son. Esto es ahí la clave de un buen plan de continuidad. Entonces, ¿y qué es un plan de continuidad? Seguramente ya algunos lo conocen. Lo voy a retomar porque es un punto que nos va a ayudar a aterrizarlo. Una es, el plan de continuidad, por eso les decía que no es algo nuevo, es algo que ya venía desde muchos años. Se le pone este título porque me permite llevar a cabo el seguimiento de las actividades de la empresa. Entonces, el plan de continuidad, por definición, es un conjunto de actividades que están planificadas. Y ese es el primer concepto. Actividades que están planificadas. Llevan un orden. Hay un antes, un después para la ejecución. Y esas actividades están relacionadas para poder asegurar que las funciones que son críticas en una empresa, de manera parcial o total, hayan sido interrumpidas. Todas esas, yo debo de planificar todas aquellas actividades de manera preliminar que van a ayudar a evitar que esas funciones se detengan. Y es aquí donde también comentamos un tema muy relevante, porque las funciones críticas las tenemos que saber desde antes. No puede ser que cuando tenga ahí un problema, define que todo es crítico. Entonces, por eso se tiene que planear. Uno de los puntos muy relevantes en el plan de continuidad es la planeación. Le tengo que dedicar tiempo a la planeación. En los sistemas de gestión, por ejemplo, automotrices, y se les dedica mucho tiempo a la planeación. Yo creo que es un, hasta un 60%, 70% en temas de planeación, y después ya viene la ejecución. Por lo tanto, la planeación tengo que hacer todo lo que platicamos hace un momento. En temas de planeación, dedicarle el tiempo suficiente en identificar todas aquellas variables que puedan afectar directamente a la continuidad de mi servicio. También en el tema del plan de continuidad, le llamamos también BSP, que es el Business Continuity Plan, y es una forma también de representar. Entonces, el plan de continuidad es una suma de acciones preventivas que yo debo planificar antes de que suceda el evento. Como referencias, aquí les dejamos algunas que pueden ser mucho desinteres en temas de continuidad. Esta es la ISO 22301, que habla sobre sistemas de gestión de continuidad. Recuerden un poco que las normas ISO nunca nos dicen cómo llevar a cabo las cosas, porque es imposible que la misma acción que una empresa implemente, sea igual para todas. Lo que las normas ISO nos dicen es el qué, no nos establecen el cómo. Entonces, es un punto representativo. Y la ISO 22301 es certificable. Si alguien tiene, en algún momento, la desea certificarse en su plan de continuidad, pues la norma 22301 es un tema que se certifica. También hay una norma que va mucho, muy de la mano con esta norma de continuidad, que es la ISO 31000, que es sistemas, que es la gestión de riesgos. Y el tema de gestión de riesgos es una, yo considero que el tema de gestión de riesgos es una parte fundamental de la parte de continuidad. Yo creo que representa, yo creo que un 30% de importancia para poder hacer un buen plan de continuidad. Hay otras normas que es la 22313, la 22317, la 22318, la 22331, que son normas complementarias, que me ayudan mucho a definir estrategias, me ayudan mucho a poder hacer análisis de los, de los impactos de la información que tenemos como resultado del plan de continuidad. Y también hay una norma que es la 22313, que es para una, el BIN, BINs Continuity, para la parte de cada suministro, que también es un tema un poco más relevante. Entonces, podemos hacer y definir planes de continuidad en cualquier sector, en cualquier gira. Dentro de los planes de continuidad, tenemos, nos preguntan que si es una aplicación para cualquier empresa, para cualquier organización, o si es algo específico. No, la respuesta es, aplica para todo tipo de empresas, sea una pequeña, una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa global. Normalmente pensamos que los planes de continuidad son para empresas grandes, pero no. puede ser un traje a la medida para pequeñas empresas, para empresas un poco más de todo tipo. No hay una prioridad, ni tampoco hay una segmentación particular por realizarlos en cualquier tipo de empresa. Es abierto. Y bueno, las ventajas de un plan de continuidad que veíamos son muchas. Lo que hemos identificado nosotros es que el tener un plan de continuidad nos ayuda mucho. Lo tenemos que ver desde un punto de vista de prevención. Prevención en temas operativos y económicos. Siempre que se hace un plan de continuidad, es vigilar qué puede pasar que afecte mi continuidad del negocio y me pueda repercutir en prioridades económicas y operativas. Ese es un poco el panorama completo de lo que tiene que ver con la prevención. El tema de coronavirus, de confinamiento o de la pandemia es un evento más que tenemos que tomar en cuenta para hacer plan de continuidad. Es decir, el tema de contingencia no es un tema que obliga a las empresas o que nazca de cero para que todas las empresas hagan plan de continuidad. No. Así como puedo tener una demanda de una empresa, así como puedo tener una demanda de tipo reputacional, así como puedo tener, hice una mala inversión y perdí dinero, son eventos que pueden ocasionar que mi continuidad se detenga. El tema del coronavirus es un elemento más que debemos meter a ese, ingresar a ese plan preventivo para poder mitigar las consecuencias. Otra, cuando las empresas, antes de COVID, un tema importante o una ventaja que las empresas que tuvieran plan de continuidad es que les permitiría abrir mercado. Una empresa que tuviera un plan de continuidad da mucha confianza a los clientes. Y esto me refiero con lo siguiente. Si yo como empresa o como proveedor de un cliente puedo demostrar que tengo una continuidad, es muy, muy sano y muy, tiene mucha garantía para el cliente porque el cliente sabe que en caso de que el volumen de órdenes de compra aumente, en caso que me pida más amplitud de alcance en los servicios que me proporciono o que le proporciono, eso va a implicar darle más confianza al cliente. Sé que no vamos a dejar tirado al cliente por un tema operativo, un tema de continuidad. También un punto relevante es que cuando una organización tiene un plan de continuidad da mucho, internamente a la organización incrementan mucho el nivel de maduras y el nivel de maduras es una empresa con el paso del tiempo. Una empresa va madurando de cualquier tamaño con las experiencias que va viviendo, con las metodologías que va implementando y con los sectores en los cuales va a participar. Entonces, si una empresa tiene un plan de continuidad, por ejemplo, internamente, el grado de madurez del personal y de la empresa misma se va incrementando porque ya me permite ver, tener una visualización o una perspectiva más amplia que una empresa que no lo tiene. y eso me permite tener o estar un poco más en el mercado porque hay empresas que van a estar uno o dos pasos atrás con respecto a mí. Y también al momento de incrementar los, el nivel de la organización, también el personal tiene ya una cultura asociada a tomar de riesgos que es el 30% que les comentaba porque en la medida que los riesgos estén bien planificados, que estén bien estructurados, me va a ayudar a que los, los planes de mitigación sean más efectivos. Entonces, ventajas hay muchas y yo una ventaja, aunque no esté aquí, es que me permite tener más seguridad para poder tener en mi misión y en la visión, poder estructurar un poco más a un, a un tiempo prospectivo, tres años, cuatro años, cinco años. A raíz de la pandemia, por ejemplo, conozco a una empresa que ya hizo un plan de, hizo una modificación a su misión y a visión y lo hizo a cinco años. Entonces, el plan de continuidad pues está abarcando esos cinco años y ve el tema de la pandemia, ve el tema del mercado, el tema del tipo de cambio, etcétera. Todo lo que le pueda afectar ya lo está visualizando a cinco años. Por eso es que es importante considerarlo como un evento que puede servir. Entonces, ventajas, muchas, pero más allá de tener ventajas que pueden ser hasta cierto punto comerciales, es que nos permiten estar más seguros de que no vamos a tener una interrupción y que vamos a estar tranquilos internamente de que no vamos a tener crisis como la que estamos pasando en este momento. Después de todo lo que les acabamos de comentar, vamos a ver una, cómo se hace la, la, el tema de la, cómo identificar las zonas de riesgo para un plan de continuidad. Yo les platicaba hace un momento que un tema relevante para poder hacer un plan de continuidad real, porque a veces nos comentas que el plan de continuidad lleva mucho tiempo, sale muy caro, hay que meter a mucha gente y la realidad es que no. Implica mucho tiempo la planeación, sí, implica mucho tiempo identificar realmente las zonas de riesgo, perdón, y ya que tengo todo conceptualizado, ya puedo dimensionar mi plan de mitigación. Entonces, la zona, la identificación de riesgos o la zona de riesgos se va a presentar no en todos los, las etapas de, no se va a presentar en todas las etapas de la empresa. Hay zonas muy particulares donde estamos identificando riesgos. Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Es muy importante que quede claro lo siguiente, los planes de continuidad no es una vallita mágica que me va a ayudar a mitigar y a que los problemas no se presenten. Los planes de continuidad es una prospección de qué puede suceder y qué es lo que yo tendría que hacer para poder evitar esos problemas. y cuando se presenten tener mi acción para poder enfrentarla. No debemos confundir de que lo que plasmemos en el plan de riesgos sea lo que vaya a suceder. Como es un evento que no sabemos que va a suceder, por ejemplo, yo no sé cuántos temblores va a haber en México o cuántos huracanes va a haber en México. Podemos hacer proyecciones y por eso nos basamos mucho en la estadística, que la estadística tiene más de 400 años en existencia y precisamente se busca o se presenta porque nos ayuda un poco a hacer estimaciones, estimaciones que pueden o no presentarse, pero al final si yo todos mis datos los analizo para poder dimensionar qué puede suceder, estoy decidiendo basando en datos. Ese es un punto relevante. Entonces, el plan de mitigación y los planes y la identificación de riesgos tiene que hacerse de esa forma. Hacer un análisis de primero identificar exactamente dónde son las zonas de riesgo donde yo tengo que dedicarle más tiempo para poder establecer adecuadamente mi plan de continuidad y posterior a eso hago ya todo mi esquema para poder hacer toda la información correspondiente a mi plan de mitigación. Espero haberme explicado y si no, al final logramos aplicar. En esa diapositiva lo que estamos viendo lo hicimos desde una empresa que lo hemos hecho desde una empresa que tiene productos, eso lo pueden aplicar ustedes a un tema de servicios de que ustedes tendrán, son empresas que pueden tener o fabricar productos o productos particularmente o proporcionar servicios. Como un tema genérico lo hicimos así aunque lo pueden transformar ustedes a la parte en particular de dónde se dedican si son productos o son servicios. En esa diapositiva ustedes van a encontrar por ejemplo un proceso transaccional de una empresa que se dedica a fabricar un producto por ejemplo una silla o un escritorio algo que sea tangible un alimento por ejemplo la primera etapa el primer proceso que tenemos en un proceso transaccional es la parte de la recepción de la materia prima la materia prima se recibe por parte de un proveedor yo la clasifico la puedo la puedo recibir puedo meter un control de calidad para saber si la materia prima está bien si está completa si no viene dañada y si todo está bien la almacén una vez almacenada actualizo mi control de inventarios actualizo mi control de interas salidas mi mantenimiento del almacén debe estar a cierta temperatura todas esas actividades las superviso y una vez que ya termine de almacenar comienzo la parte productiva que es la parte de fabricación en ese momento la parte de fabricación lo que me va a permitir es producir básicamente el producto después viene la parte de almacenamiento cuando ya termine de fabricar el producto termino el producto y ya terminado lo tengo que almacenar a veces tal vez se va directamente con el cliente a veces no pero en un proceso genérico así es se almacena el producto y una vez que está almacenado hago toda la logística para poder entregar al cliente y poderlo directamente hacer la entrega con el mismo cuando hacemos un plan de mitigación a veces cometemos el error que ojo perdón un plan de un plan de mitigación tiene que asociarse y tiene que estar directamente dirigido sobre problemas o procesos críticos todo lo que está por ejemplo en recepción de materia prima almacenamiento de materia prima de producto terminado logística y embarque y entrega no quiere decir que sea menos importante no significa que no vamos a hacer caso si habrá que hacerles caso pero bajo otros conceptos podemos hacer en vez de un continuidad podemos hacer planes preventivos o planes de contingencia un plan de contingencia es diferente a un plan de continuidad entonces lo que tengo que tener muy claro es que los procesos críticos para considerarlos y donde puede haber riesgos es en la parte productiva es ahí donde tengo que yo esforzarme para poder identificar qué puede pasar en esta etapa del proceso que puede ocasionar que mi proceso de mi servicio se interrumpa y por lo tanto no tenga continuidad del servicio o del producto normalmente las empresas cuando hacemos cuando se hace ese tipo de plan de continuidad el análisis de riesgos lo hacen en todo el proceso lo hacen en la etapa 1 en la etapa 2 en la etapa 3 en la etapa 4 en la etapa 5 en todas las etapas esto en qué termina en lo que sucede cuando yo hago identificación de riesgos de todo y todo lo veo como afectación al plan de continuidad le pierdo tiempo en hacer todo ese diagnóstico de los riesgos y entonces me queda una lista interminable de riesgos que uno no son riesgos dos no están asociados al plan de continuidad hay cosas que sí están asociadas pero no todas tres le dedico tiempo le dedico costo contrato a veces gente para que llevan llevan el control de todos los riesgos cosa que no debe ser y no veo mucha eficiencia en el proceso entonces por eso es que a veces decimos que los plans de continuidad nos llevan mucho tiempo nos quitan muchas horas hombre porque el tema base o la base de la pirámide que es determinar los verdaderos riesgos los hago en todos los procesos y no en los que deberían ser por lo tanto un tema importante es identificar en los procesos críticos todos los riesgos que puedan estar asociados a esos procesos críticos si ya yo logré hacer la identificación de estos riesgos ya empiezo a hacer mi plan de mitigación para poder disminuir los eventos y los problemas que tenga ahora vamos a ver una diapositiva a continuación esto es en un proceso transaccional de donde hay un producto algo que sea tangible vamos a ver ahora cómo se haría en un sistema un ejemplo un poco más orientado a servicio pero lo que quiero explicar lo que queremos explicar es cuál sería la mecánica para poder identificar los riesgos en etapas críticas para poder hacer un plan de continuidad este por ejemplo es un caso de un hospital donde ya pasé por todo el proceso de identificación de procesos críticos por ejemplo un hospital tiene un número interminable de procesos por ejemplo la lavandería la compra de materia prima la contratación de médicos la la segregación de los recursos el impacto ambiental puede tener también procesos de finanzas de tesorería de contabilidad hay muchísimos procesos en un hospital pero en realidad de todos esos procesos que tiene un hospital la parte para continuidad son aquellos procesos que son críticos como puede ser la atención en este caso definimos un proceso de atención a urgencias o bien podemos tener otro que es la atención a pacientes de consulta tradicional entonces esos son los dos procesos críticos después de haber hecho toda mi lista de todos los procesos que yo tenga como en mi organización después viene un evento en donde yo tengo que segregar o seleccionar todos los procesos críticos y vamos a imaginar que uno el crítico es la atención a pacientes en urgencia porque eso puede tener la atención al paciente y me detiene la recepción de los ingresos el tema de facturación que si la limpieza está bien no son críticos para la continuidad pero podemos hacer otro tipo de tratamiento a esos procesos entonces lo que sucede es cuando yo he identificado los procesos críticos después tengo que dividirlo en partecitas en temas técnicos le llamamos subprocesos pero al final debo de partir de todo ese proceso macro debo dividirlo en partes porque voy a tener una mejor visualización de los riesgos en cada etapa si yo hago los riesgos o determino o identifico los riesgos de todo el proceso no es claro por lo tanto tengo que ese proceso macro lo divido en partes para que yo pueda hacer un verdadero análisis de cada uno e identificar qué es lo que puede afectar la continuidad entonces vean aquí definimos seis seis etapas para ese proceso de la atención a pacientes de urgencia o que van a una cirugía y el primer proceso es la recepción y atención de pacientes en esta actividad el paciente llega lo atendemos me da sus datos su nombre a qué viene etcétera después la segunda etapa es lo reviso inmediatamente para canalizarlo le tomo la forma en cómo viene la temperatura la presión etcétera y le hago una serie de encuestas para poder saber qué tipo de síntomas tiene y después de ahí ya lo canalizo tal vez a un especialista o directamente lo mando a estudios del laboratorio entonces en estudios del laboratorio lo que van a hacer es tomar muestras de sangre tal vez placas un sinnúmero de cosas al paciente cuando todo está listo y ya he terminado con los estudios del laboratorio la siguiente etapa es la cirugía que tal vez entra a una operación por algún motivo por qué llegó el siguiente proceso es la recuperación donde tengo que darle tiempo para que se recupere y finalmente viene el alta donde ya el paciente pasó la recuperación estuvo bien y todo de alta ahí termina mi proceso macro dividido en seis subprocesos cuando se hace plan de mitigación lo que tenemos que hacer es por cada una de las etapas estar definiendo todo lo que es realmente riesgos por ejemplo vamos a ver algunas de ellas al momento que yo recibo al paciente yo internamente he identificado que tengo varios problemas o varios riesgos que esos riesgos pueden ocasionar que la atención al paciente no se dé o sea tardía por ejemplo veo que me falta personal ese es un riesgo que puede ocasionar que la primera etapa no sea también puede ser que a lo mejor me quede sin energía y no pueda atender a los pacientes porque no puedo registrarlos porque no puedo tomar sus datos no puedo canalizarlo tal vez no tengo papelería para poder levantar los datos del paciente tal vez al momento de hacer el pago mi terminal bancaria no funciona no tiene red etcétera o bien el tema del asegurado si es un paciente que por ejemplo tiene un servicio de gastos médicos mayores tal vez no tiene el folio de la póliza o no tengo problemas con la comunicación con la aseguradora para poder aceptar al paciente en fin hay una serie todo eso que yo hago que es mi lista de todos los posibles riesgos o eventos que pueda interrumpir el primer proceso y hago una lista y de esa forma hago lo mismo por cada uno de los procesos en los cuales voy a identificar todos los posibles riesgos que puedan ocasionar la interrupción de ese parte de ese proceso y aquí utilizo dos variables una metodología muy básica para el análisis de riesgos es la probabilidad y la consecuencia que son dos variables que utilizamos es decir la probabilidad y la consecuencia son dos variables que tienen que utilizar siempre para poder dimensionar cuando si es un riesgo y cuando no lo es hay muchas metodologías en la gestión de calidad que pueden ayudarles a identificar los niveles de riesgo de tal manera que esta lista que vemos en la diapositiva no significa que todo sea riesgo y es a lo que quería yo llegar los responsables de cada una de las organizaciones de los procesos tienen que sentarse para poder planificar e identificar todos los posibles riesgos que yo tengo por cada etapa pero el hecho de identificarlos que yo haga mi lista de cuáles son no significa que todos sean verdaderamente riesgos entonces por ejemplo en la primera etapa veo que el personal si después de haber metido ha ingresado estas causas o riesgos a un sistema de dos variables como es probabilidad y consecuencia me doy cuenta que solamente el tema del personal es el riesgo ¿por qué? porque la probabilidad medio alta y la consecuencia medio alta en los demás falta de energía falta de papelería término de bancaria el tema del horario aseguradora no fueron representativos o sea el tema de probabilidad y el tema de consecuencia no fueron altos por lo tanto no los considero para esta análisis la segunda etapa me doy cuenta que también el tema del personal la falta de personas en esta etapa también es un tema que me está doliendo y también veo la saturación de pacientes que puede ser por consecuencia de la falta de personal en el estudio de lavatorio pues me identifico que realmente el riesgo que puede ocasionar que los estudios de lavatorio no se den es porque no tengo equipos tal vez no tengo equipos para poder hacer los análisis correspondientes el personal tiene equipo de protección personal en fin es lo que he identificado que puede afectar lo demás equipo de mal estado falta de personal sin material aunque sí lo identifiqué pero al momento de ingresar la variable de probabilidad y consecuencia no me afecta por lo tanto no lo considero como riesgo en el caso de cirugía me doy cuenta que también me falta equipo de protección personal en el tema de recuperación no tengo el suficiente personal para poder dar la atención y son los que tengo yo generales por lo tanto y en el tema de alta no encontré ninguna si lo observan después de ingresar la probabilidad y la consecuencia en todas esas esa lista de riesgos me quedo únicamente con seis que son los que debo atender y si lo observan nada más serían dos uno sería falta de personal y otro sería el equipo de protección personal porque la saturación la mitigo con el tema de personal de tal forma que cuando se hace el análisis de riesgos ya identifique cuáles son los dos verdaderos riesgos donde yo debo trabajar va a ser un plan de mitigación entonces si lo observan ya no me fui al tema de facturación ya no me fui al tema de compra de materia prima de impacto ambiental de contabilidad de finanzas porque no es un tema crítico en la interrupción si yo logro identificar que por ejemplo en finanzas hay un tema económico que a lo mejor tengo créditos y me están quemando tendré que hacer un análisis diferente para poder incluirlo como plan de mitigación el plan de mitigación tiene que ser siempre elaborado desde el punto de vista planeado es decir el plan de continuidad debe establecer mitigar los riesgos con acciones planificadas que significa mitigación mitigación significa que ya que ya que ya identificado el tema de riesgo del personal por ejemplo debe hacer un plan de mitigación para que uno corregir y el otro es evitar que en un futuro tenga problemas porque no tengo personal pero tienen que estar planeadas y en un momento les explico un poco más que sigue después de planeación las actividades que se planifican tienen que ser siempre basadas en un esquema de prevención una característica muy importante y básica del plan de continuidad es prevención porque si ya se presentó ya no es prevención es corrección no sé si me explica si yo por ejemplo el tema de la pandemia lo tenemos que ver como una corrección tenemos que reaccionar para poder corregir lo que ha ocasionado por su presencia de aquí en adelante debo de planificar acciones que me puedan evitar que esos efectos me puedan llevar a un tema de crisis entonces y también un tema cultural en los planes de continuidad es que los comités o la gente que se encarga del plan de continuidad debe de estar permanentemente analizando todos esos eventos esos eventos para poder hacer estimaciones de qué puede pasar y cómo evitarlo entonces parte fundamental es la planeación y la prevención y también los planes de continuidad las acciones que yo implemente para poder mitigar los riesgos deben ser siempre supervisadas es decir si yo continuamente se me va la luz o veo que por ejemplo no tener energía en mi empresa puede afectar la continuidad al final digo compro una planta de energía la conecto y con eso suministro energía a toda la planta y me va a durar 24 horas si tengo combustible pero lo que me refiero es que las acciones deben estar supervisadas si yo mi plan de contingencias compro una planta de energía no es simplemente comprarla sino es supervisar mensualmente o bimensualmente que tenga que esté en niveles que funcione la planta que tenga combustible para poder suministrarla son acciones que tienen que ser supervisadas porque si la dejo de supervisar por ejemplo si nunca yo la compré la post la instalé ya me olvidé de ella el ex se vaya a la luz y vaya a revisarla no enciende ¿por qué? porque no tiene combustible porque no está conectada en fin las acciones que yo implemente deben ser supervisadas para que se cumplan ¿sí? y preferentemente aunque en la norma no lo pide ni tampoco existe un protocolo obligatorio es conveniente que se pueda crear un comité ese comité puede estar estructurado por dirección por gerencia por quien ustedes lo definan pero debe ser un comité en el cual se establezcan ciertas responsabilidades por ejemplo hay una parte del plan de continuidad donde debe probarse todos los planes de continuidad deben probarse por lo menos una vez al año ¿qué significa probar? que todo lo que yo he planificado lo ejecuto para ver si está listo ante la presencia de ese evento si yo no lo pruebo no tengo ese tiempo de reaccionar entonces quien determina cuando va a entrar el plan de continuidad y cuando no ese comité entonces de repente para hacer la prueba pues hay que tener un plan para poder establecer quién es el responsable cada cuando se va a hacer toda la documentación asociada por lo tanto es importante que exista un comité no es obligatorio pero es recomendable que determine todas las actividades y funciones que deben de hacerse para un plan de continuidad ¿sí? y las acciones tienen que estar básicamente aprobadas pero evidentemente para medir su eficacia con esto lo que les comentaba nosotros debemos cada organización lo que tiene que hacer es en ese comité establecer qué controles van a implementar para poder medir que esos planes de mitigación han sido eficaces y han sido eficientes ¿sí? ¿cómo se documenta un plan de continuidad? es algo muy sencillo pero que lleva tiempo el plan de continuidad tiene que seguir una pues una le llamamos el método de los tres pasos que es alguien lo tiene que elaborar tiene que documentar todo el plan de continuidad tiene que aprobarse o tiene que autorizarse y tiene que difundirse con todo el personal el plan de continuidad hay muchas formas de documentarlo pueden hacer un plan de continuidad por tipo de de proceso crítico o pueden hacer solamente un plan de continuidad donde pongan todas las actividades que van a ejecutar y el plan de continuidad también tiene que tener que quién va a ser el responsable de dar el banderazo para que esto se lleve a cabo y también cómo vamos a hacer para verificar la eficacia del plan de continuidad esto que presentamos a continuación es un mix que hemos nosotros con el paso de tiempo y con la experiencia que hemos tenido es lo que creemos que debe tener un plan de continuidad hay empresas que le ponen más algunas le ponen menos pero genéricamente lo que debería tener documentalmente un plan de continuidad es lo siguiente el objetivo el objetivo es por qué se hace el plan de continuidad y qué es lo que se pretende mitigar como plan de de contingencia de continuidad el alcance en el alcance lo que se tiene que redactar es si el alcance del plan de continuidad va a ser únicamente en la oficina matriz por ejemplo hay organizaciones que tienen por ejemplo sucursales u oficinas en todo en todo el país en ese plan de continuidad lo que se puede diseñar es el alcance del plan de continuidad puede ser parcial es decir yo establezco mi plan de continuidad que va a ser la oficina matriz y tal vez la sucursal 1 la sucursal 2 y la sucursal 3 nada más o va a ser la la oficina corporativa y la planta 1 y la planta 2 o la planta que está en el norte y la planta que está en el sur en la medida que puede estar claro el alcance va a ser la forma de cómo podemos llevar un buen plan de mitigación normalmente los planes de continuidad no se hacen una vez al año todos por ejemplo hay empresas que tienen 200 300 sucursales y es imposible que en un año se puedan tocar todas entonces cuando una empresa tiene varios sitios o le llamamos en multisitios puede ser un plan de continuidad parcial por ejemplo el primer año establece que la alcance va a ser la oficina corporativa y la planta 1 y la planta 2 en el año 2 amplía 3 plantas más de tal forma que en el año 2 ya va a tener 5 plantas y así lo va lo va extendiendo para que pueda tener la cobertura al 100% siempre y cuando sea una decisión de dirección tener la cobertura en todos los eventos que vemos en todos los sitios que tenemos como empresa también aquí el tema del alcance puede también abarcar ciertos procesos es decir vamos a imaginar que el caso del hospital que veíamos un hospital tiene pues otras sucursales u otras ubicaciones en tiene 3 en el norte 3 en centro y 3 en el sur pero únicamente quiero abarcar en el primer año el tema de atención a pacientes en una consulta tradicional entonces puedo decir que en el primer año voy a abarcar únicamente los hospitales que están en la zona sur pero únicamente ese proceso porque es un proceso crítico conforme voy avanzando puedo determinar que en el año 2 voy con los hospitales del sur pero ahora además del tema de consulta tradicional voy a incluir el tema de urgencias o el proceso de urgencias entonces lo voy a ir dimensionando por eso es que el tema del alcance en un plan de continuidad es importante que quede plasmado claramente para que sepa sobre todo cuando se va a probar que probemos lo que estamos analizando y aún así el plan de pruebas también puede ser más corto el tercer punto que es el tema de definiciones ahí sí es importante que se coloquen definiciones de qué es un plan de continuidad qué es un plan de contingencia qué es la qué es qué cobertura van a tener definiciones muy concretas que son del estilo del plan de continuidad y es importante que las definiciones sí se incluyan porque como el documento tiene que estar dado a conocer a todo el personal pues todo el personal tiene que conocer el documento debe ser claro para ellos en ocasiones cuando documentamos un manual o un procedimiento quien lo hace pues no se da cuenta del impacto que puede tener una persona porque no le puede quedar claro entonces tiene que ser un lenguaje sencillo claro y con definiciones totalmente completas debemos de especificar el equipo de gestión de crisis el equipo de gestión de crisis son todas aquellas personas responsables de llevar a cabo el plan de continuidad ante una crisis por ejemplo si de repente por ejemplo en México tenemos muchos sismos cuando hay un sismo ya tenemos un plan de un equipo de gestión de crisis es decir si hay un sismo pues automáticamente en las oficinas hay una persona que tiene un chaleco de para identificar lo que es parte del equipo y automáticamente en todas las oficinas hay una o dos personas que toman ese error ya sabemos que son ellos los responsables de cuando se presente algo activar en este caso el equipo de gestión de crisis tiene que estar compuesto por los responsables que se encarguen de dar luz verde para el plan de continuidad en caso de algún evento que no esté planeado tomar una una decisión y también es importante que en el plan de crisis exista una matriz de escalamiento por ejemplo decimos en el plan de crisis va a estar como responsable como segundo responsable va a estar Carlos como tercer responsable va a estar Luis y como cuarto va a estar Alicia pero qué pasa si no encuentro a Alicia qué pasa si no encuentro a Carlos debe de haber datos teléfonos correos para poder identificar a todos los demás integrantes en caso de algún evento por eso es que tiene que ser actualizado y algunas empresas este plan de continuidad lo comparten con el cliente para que pueda tener también la información a la mano la activación del plan que es el punto 5 es bajo qué condiciones y quién va a ser la responsable de activar el plan el plan de continuidad no se hace de pronto tiene que ser planificado y no lo puede determinar cualquier persona si por ejemplo decimos hoy activamos el plan de continuidad bueno ese hoy tiene que ser planeado y ese hoy lo tiene que decir alguien que esté que sea parte del equipo de gestión no puede ser cualquiera porque activar un plan de continuidad de continuidad es tirar todo y comenzar de cero para tomar tiempos para tomar responsabilidades etcétera el alcance de eventos del plan de continuidad que es el punto 6 el alcance de eventos es qué procesos voy a abarcar que va un poco asociado con el tema de alcance el alcance de eventos es si voy a aprobar en el plan de continuidad el evento 1 el proceso 1 el proceso 2 o el evento de crisis 1 el evento de crisis 2 etcétera debe quedar muy claro cuál va a ser la planeación las pruebas que es el punto 7 es cada cuando voy a hacer las pruebas se recomienda que el plan de continuidad se pruebe por lo menos una vez al año pero cada organización es la responsable de establecer si va a aprobar todo el plan si va a aprobar una parte particular o si va a aprobar dos o tres elementos establecidos el punto 8 que es el tema de registros de lo que se dedica es simplemente establecer todos aquellos documentos adicionales como son anexos formatos reportes que se generan en el plan de continuidad por ejemplo cuando se hace un plan de continuidad lo ejecutamos lo programamos y lo ejecutamos cuando termina el plan de la prueba no es válido que diga ya lo hice y ya terminamos tiene que quedar evidencia debemos hacer un reporte fotográfico debemos generar una lista tal vez de asistencia a quien participó debemos tomar tiempo de saber cuando inició y cuando terminó debemos tomar tener evidencia de que las pruebas se hicieron como se fue planificando y también tener evidencia de cuáles fueron las lo que se logró lo que no se logró porque también puede ser y las mejoras que vamos a implementar y ese documento que yo genero como resultado de las pruebas es un documento auditable si cuando yo quiero certificarme me lo van a pedir porque es la forma de como yo estoy evidenciando que el plan de ejecución o plan de continuidad se realizó el punto 9 que es control de cambios el control de cambios me va a ayudar mucho simplemente a mantener las versiones de los documentos cuando yo una prueba de plan de continuidad seguramente voy a encontrar mejoras esas mejoras tengo que documentarlas meterla en mi procedimiento y implementarlas por lo tanto ya tengo una versión 1 versión 2 versión 3 etcétera el control de cambios es un tema de gestión documental para que yo lleve un orden de los documentos y el último punto es el tema de las firmas que tienen que estar segrega deben ser por el personal que está siendo responsable del plan de continuidad es un poco lo que los documentos que los puntos que debe tener un procedimiento desde nuestro punto de vista y creemos que los pueden servir ¿de acuerdo? y para terminar nada más haciendo un resumen de esto es los planes de continuidad es una herramienta que la que cualquier empresa puede implementar los temas delicados por ponerles un título es y lo que puede determinar la ampliación del plan de continuidad es el tema de riesgos y los riesgos los tengo que asustar siempre en aquellos procesos críticos no en los procesos no críticos por eso hay otras herramientas pero si yo puedo identificar todos aquellos eventos que pueden interrumpir el plan de continuidad debo considerarlos y ojo los temas de riesgo o los elementos los procesos críticos que pueden impactar no solamente son internos también son externos cuando yo hago un plan de continuidad debo de analizar qué puede qué procesos críticos tengo que puedan verse interrumpidos qué cosas o qué elementos pueden interrumpir esos procesos críticos internos y también qué puede pasar externamente que pueda afectar a que esos procesos críticos se vean interrumpidos por eso les decía al principio la pandemia el tema de confinamiento es un evento que debo de montar a mi plan de continuidad porque es un evento externo el plan de continuidad ya existía ahora tengo que considerar todos los eventos para poder identificar controlar mitigar todos esos riesgos que puedan ocasionar que el la continuidad del servicio o del proceso se pueda ver interrumpido particularmente el negocio de acuerdo si carlos entonces no sé con esto estaríamos concluyendo no sé si quieras pasamos la sesión de preguntas y respuestas tenía yo planificado que eran 40 minutos me pasó un poquito más para poder hacer apertura por si hay alguna duda alguna pregunta con todo gusto platicarles Juan ¿me escuchas? Sí bueno en realidad no pues con toda la la contingencia que tuvimos en la programación pues solamente nos acompañan 42 hay dos personas sin embargo hay algunos comentarios algunos comentarios de algunos comentarios de el público alguien que como entramos en modo anónimo hace esta pregunta ¿en cuál de los temas del plan se incluyen el análisis de riesgo de los procesos críticos? No te escuché la pregunta ¿me puedes repetirla por favor? ¿en cuál de los temas del plan se incluye el análisis de los riesgos de los procesos críticos? Algo así como lo que tiene que ver con business impact este análisis pero podrías ampliarlo tú más fácilmente el los el tema de los análisis de riesgos el paso número uno es paso elemental es identificar los procesos críticos todas las empresas tenemos un proceso crítico negocio todas el punto número dos es de esos procesos críticos que hemos identificado hacer un análisis de riesgos de lo que pueda pasar que interrumpa la continuidad de ese proceso eso lo estoy haciendo lo practico a nivel de ejecución una vez que ya identifique esos procesos críticos hago el análisis de riesgos para saber cuál sí es crítico o cuál sí es el riesgo y cuál no después lo paso en un documento donde yo voy a planificar todos esos riesgos para poder determinar mi plan de mitigación si la pregunta va asociada en qué parte del documento va el análisis de riesgos el análisis de riesgos es una actividad preliminar para determinar el plan de continuidad o sea la matriz de riesgos que yo estoy elaborando para identificar qué procesos críticos tengo y dónde puede afectar es un documento de trabajo de esa matriz de trabajo que yo elaboro de ahí generan los planes yo resumo si hice un análisis de riesgos y identifiqué 20 de esos 20 es donde yo me voy a llevar a poder hacer mi plan de mitigación de esos 20 si identifiqué 100 esa matriz que yo tengo de trabajo se queda como una matriz de trabajo lo que realmente importa para el plan de continuidad es todo aquello que determiné como mi plan de riesgos resumiendo a ver si me explico el análisis de riesgos la identificación de riesgos que yo elaboro es parte de mi actividad preliminar para poder hacer mi plan de continuidad el plan de continuidad tiene que tomar todo lo que yo identifique como verdadera riesgos para poder eso mitigar por lo tanto si la pregunta o sea en qué parte del documento van el tema de riesgos no no va aquí sino es un documento de trabajo que tengo que hacer y es necesario hacer porque de esa parte me voy a ir a hacer mi plan de mitigación de contingencia perdón muy bien Juan yo complementaría yo complementaría algo a tu respuesta me parece que es importante nosotros con la experiencia que tenemos en zona segura sobre temas de business continuity management encontramos dos vertientes la primera en donde hay un grupo de empresas que tienen identificados perfectamente en algún sistema de gestión cualquiera que sea seguridad de la información calidad ambiental unos procesos que tienen unas evaluaciones de riesgo pertinentes a ese sistema de gestión y como insumo se recogen todos esos análisis de riesgos que se hacen pertinentes a esos sistemas de gestión como una información de contexto para identificar los riesgos asociados a esos procesos pero en realidad el riesgo al que apunta a un sistema de gestión de continuidad de negocio esa lo se ve a los riesgos que son en realidad disruptivos del negocio digamos que el resto de los riesgos son las causas de la disrupción o sea en este caso y como lo exponías en una institución hospitalaria como un buen ejemplo maravilloso porque siempre hacemos ejemplos siempre las personas teóricas o prácticas en el tema de continuidad de negocio hablan sobre riesgos de TI y ponen muchos ejemplos sobre TI y muchos ejemplos sobre el sector real y no necesariamente los servicios entonces muy bueno y aplaudo que hayas utilizado el ejemplo de una institución hospitalaria porque en realidad hay que entender que los el tema de continuidad de negocio no es potestativo solamente del tema de tecnología y no es solamente aplicable a temas de del sector real de la economía o sea la producción pues por así llamarlo que esto aplica para todo tamaño de empresa quería pues como complementar esa respuesta tuya más adelante más antes estaban preguntando esto estamos en tiempos de prevención o de reacción pues no nos toca sino en estos momentos reaccionar pero que piensas tu sobre el tema Juan Alberto mira gracias Carlos yo creo que estamos en los dos y y por qué lo digo que los dos porque esto pasa cuando tenemos una que fue lo que pasó a nivel mundial se presenta coronavirus y tenemos que reaccionar esa es la realidad por qué porque tuvimos que hacer eventos o situaciones o actividades que no habíamos hecho tuvimos que hacerlas porque no teníamos opción por ejemplo el confinamiento quedarte en casa es una condición que tuvimos que hacer era hacerla o hacerla por tanto reaccionamos pero sin embargo la reacción nos lleva a una planeación y esto es algo que pasa en todos lados normalmente las empresas siempre hacemos un análisis de riesgo para saber qué puede pasar y lo que planificamos como evento importante no se presenta y se presenta otra cosa diferente en ese momento tenemos que reaccionar y tenemos que planear al final el tema es el siguiente ante un evento que no está planeado tenemos que reaccionar y esa planeación o esa reacción debemos planificar para futuros casos y eso es como por ahí un antiguo gurú de la calidad que era Deming en el cual es muy sencillo decir si se presenta un evento que hacemos reaccionamos y eso tenemos que implementar para futuras ocasiones voy a poner un ejemplo muy habitual ¿qué pasa si un día en nuestra casa se meten a robar? cuando llegamos a nuestra casa nos damos cuenta que la chapa fue alterada se metieron y nos robaron entonces ¿qué hacemos? primero reaccionamos ¿qué hacemos? le ponemos cambiamos esa chapa ponemos tres seguros más esa es nuestra reacción pero eso nos ayuda a que tenemos que hacer una planeación y entonces lo que tenemos que hacer en nuestra casa es ya que se metieron a robar pues hacer una revisión si fue por la puerta de entrada pero tal vez hay una ventana que está muy vulnerable entonces refuerzo la ventana tal vez tenga una puerta trasera que también aunque está cerrada tengo que hacer un reforzamiento entonces un evento que no tenía planificado me ayuda a planear y estar preparado si yo por ejemplo tuviera tres seguros en la puerta tres en las ventanas la parte de atrás yo lo planifique con tiempo de anticipación y evito y tal vez nunca me entero de que hubo un intento de robo porque estoy tan blindado y tan protegido que nunca pude entrar entonces nunca me di cuenta que hubo un intento de robo entonces al final yo creo que estamos en los dos eventos uno es estamos reaccionando y también estamos haciendo planes por ejemplo algo que estamos haciendo las empresas y se los paso como un tip es que pocas empresas estaban haciendo una provisión de recursos eso significa que toda la autoridad que tú recibes o que cada empresa recibe pues va guardando una bolsa para futuros eventos hay empresas que no tenían esa cultura de estar así como guardamos un recurso para renta para nómina para etcétera guardar un recurso para otros eventos hoy en día algo que parecía ser tan natural y tan de sentido común hay empresas que no lo hacían entonces estamos haciendo ese ese comentario porque las empresas hoy podrían comenzar o están comenzando a hacer una provisión de recursos para que en caso que se presente algún evento llámenle pandemia llámenle algún tipo de contingencia estén preparados para futuros eventos entonces yo yo diría que estamos en las dos de todas perfecto habla una última aprovechando estos últimos momentos antes de despedirnos alguien nos dice que no hablamos del tema de tiempos de recuperación esto tampoco iría en el documento del plan de continuidad en sí dentro del plan de continuidad en el documento en donde pongo yo las pruebas ahí debo de colocar el tiempo de reacción es decir mi plan de continuidad voy a poner un ejemplo resulta que yo identifique en mi plan de continuidad que un riesgo es la renuncia de una persona crítica por ejemplo el tema de una persona que se encargue de liberar recursos económicos por ejemplo un tesorero si ese tesorero se va mi plan de continuidad tiene que establecer cuánto tiempo en cuánto tiempo voy a tener esa contratación de la persona y para hacer esa establecer ese tiempo debo de previamente identificar cómo lo voy a hacer porque si hoy se va pues mi tiempo de reacción será un día dos días debo de checarlo con recursos humanos debo de checarlo con mi área de reclutamiento con un proveedor externo que me ayuden un poco a identificar cuál sería el tiempo idóneo y resulta que después de esa investigación mi plan de continuidad para ese evento son cinco días esos cinco días deberán ser plasmados dentro de de las pruebas que yo estoy ejecutando el plan la activación del plan me tiene que determinar cuánto tiempo es y en las pruebas reflejar que realmente fueron esos cinco días ok bueno finalmente les queremos dar una noticia a las personas que asistieron y en compensación pues por por muchas cosas pero también a las personas pues que estaban invitadas y no pudieron asistir les vamos a compartir el enlace para que puedan ver la conferencia completamente a través de la plataforma de Teams y adicional tenemos un documento que hemos elaborado en conjunto que se llama elementos para la elaboración de un plan de continuidad de negocio es un documento que desarrollamos con el equipo de continuidad de negocio y que de zona segura y que pues se los compartiremos a ustedes en un vía correo electrónico nos preguntaban que si estaba iban a estar las memorias pues claro que sí Juan nos autoriza a compartir las memorias de parte de Aplus que es nuestro asociado de negocio en este en este y en muchos eventos académicos de todos los eventos académicos que hacemos en zona segura y y bueno es aprovechar la oportunidad y agradecerte tu compañía tu a tu disposición sabemos que estás lleno de trabajo en en México pero esperemos que abran los vuelos internacionales para poderte tener con nosotros y poder materializar el deseo que tenemos de hacer una certificación internacional en auditor líder de continuidad de negocio Juan es nuestro nuestro candidato docente a ese a esa de ser facilitador para esa para esa formación lo tenemos dentro de nuestras metas de formación del 2020 y quisiéramos que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo presencial en la sede de zona segura podamos contar tanto la presencia de ustedes como asistentes como de Juan como facilitador esperemos que eso lo podamos materializar y si no pues nos tocará buscar la manera de hacerlo de manera virtual Juan pues me dará mucho gusto Carlos y a toda la gente que se conectó que he visto los comentarios agradecemos mucho su participación y gracias Carlos por la oportunidad de platicarlo estamos en alianza con zona segura somos una misma certificación tenemos presencia en varios países de hecho está nuestro compañero Jair de Colombia de Aplus Colombia y nuestra intención es amalgamar relaciones para poder compartir con todas las empresas temas que son de interés y temas que pueden realmente aportarles un valor significativo a toda la gestión en México tenemos varios clientes de todo tipo de todo sector y bueno es una realidad y poco a poco las empresas van necesitando más herramientas y esta es una que realmente les puede servir mucho listo Juan ya para despedirnos contarles que tenemos planificado un seminario sobre cómo dimensionar oportunidades una metodología que hemos desarrollado interna de parte de zona segura y que creemos que esta metodología que les vamos a entregar a través de un próximo una próxima serie de webinars los vamos a orientar en esa metodología de uso para poder ya no solamente hacer evaluación de riesgo sino también dimensionar oportunidades en ese entendido pues las personas que asistan a ese webinar van a tener la oportunidad de tener una certificación en dimensionamiento de oportunidades por parte de zona segura y en eso nos acompañará obviamente a Colombia bueno no siendo más les agradecemos infinitamente su atención esperamos vernos en nuestros próximos webinars recuerden que estamos trabajando a través de esta metodología webinars para enfrentar la crisis y nuevamente un nuevamente una unas sinceras excusas por la el el mal momento que nos hizo pasar la plataforma Teams pero bueno estamos en sujetos a esas condiciones pero bueno gracias a Dios por temas de continuidad de negocio lo logramos Juan muchísimas gracias que tengas una feliz tarde México a todos una feliz tarde y gracias por acompañarnos les vamos a compartir el enlace por correo electrónico y les vamos a compartir el documento muchas gracias muchas gracias carlos gracias a todos buena tarde luego pico ¿Vale?